club ni entiendo presenta pregúntale a arturo hola bueno muchas cosas que les va hola korean editing hola el kakatu hola ahora que en venus hola big boss hola alex gama uy años que no te veía este hola angus mungus hola alanarias hola perro marihuana amparos wey hola a javier ritchie buspechi ya ya que te mimi beso mimi clim basner hola guillermo martínez hola berenice 906 hola ni por pursuit of fitness hola hola jose canepa hola el jota manuel hola jesús humberto jaramillo hola perez abin hola jota manuel hola ya te habías saludado creo manuel este no diga don vine ayer hola galex gama otro vez rayoy hola tra點 la misma camisa que ayer nada no es que tengo dos iguales ejemplos ángel hernández hola este anda a vuestros no gerson mario ticona hola Hola, Cruella Devil Cruella Devil Cruella Devil Retrograde, hola No se baño, ay, que rico No, si, me bañé en la mañana En la mañana me bañé Este, Dante Chu, hola Betamex, hola Señor Kabuki, hola Este, felicíteme don Un wey me vendió Mario World De SNES en 7 dólares La portada no está al 100% en entidad Pero no está hecha shit Pero al fin, quién sabe qué Pero, al fin Puedo decir que lo tengo Ese lo consigues, bien barato No es difícil de conseguir Yo me acuerdo que una vez para un intercambio navideño Compré un Mario World Que la etiqueta sí estaba pechona Pero pues fueron que 300 pesos Lo que me cobraron Ay, porque pues esos hay así Mira Hay así Ok, mira cómo se mueve Pinchilui Hola Waffle Este, Cruella Devil Cruella Devil Chacaraca Chaca Cruella Devil Chaca 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 No mami, vi en su disfrazio que alguien le puso su rofes en el chat Qué pedo con eso No sé Mira, ayer, ayer hubo un Creo yo que era un fulano Que anduvo actuando muy raro Andaba donando Y haciendo cosas raras Ese wey, bueno Hubieron como cuatro donaciones en YouTube La primera Era, el alias era El hijo que tuve un Emily Eldridge Y qué Y Y porque Michelle Desde ahí se me hizo raro, la verdad Y luego Este Un tal Hurraquen Venus Donó y dijo que Quería con una de 13 años Y luego Y luego qué más fue Hubo otra cosa Y luego el wey del RFC Este Y todos donaron Pero como que lo hacía intencional Para que yo Lo leyera Este Y de hecho El que El que Pues todo el RFC En la noche Revisé Las donaciones Y ya no estaba Como que la retractó Entonces Este Pues no sé Estuvieron rarones Estuvo Yo creo que es un troll Haciendo eso Este Y Y pues me puse a investigar En Cogle Y dije A ver Este ¿Cómo sé mi RFC? Y te sale una página Donde tú pones Tu nombre Tus apellidos Tu fecha de nacimiento Y te das la homoclave Entonces dije Ay bueno Entonces cualquier wey Puede sacar el RFC De quien quiera O de quien sea Nomás sabiendo su nombre completo ¿No? Y la fecha de nacimiento Entonces pues ya no le di Importancia La verdad No mames Don Kim Meillo Si Entonces no le di importancia Porque pues O sea si Así tal cual En páginas de internet Puede sacar eso El de quien sea ¿No? Entonces pues Pues no Ya no le di importancia Haga mod a Hotkey Cuadrado En YouTube Porque si se tardó mucho En darle mod A ese Que En darle vana De ser ¿Qué le dijo a su contador? No le he preguntado Fíjate La cosa es que aquí En mi trinche rancho Estos perros Venden todo lo que diga Nintendo O Mario Super carísimo Lo Lo menos En lo que había Visto anteriormente Fueron 20 dólares Supongo Este Pues no sé Pues ven Mercado Libre Ahí debe haber un montón De Mario Worlds O sea lo que son los Marios El Mario 1 El Mario 2 Mario 3 Y Mario World Son bien baratos Es porque hay un montón El problema Los que se encarecen Es por la escasez Entonces El bromista Se pasó de Mimón Mimón Es un A ver ¿Dónde me quedé? El regreso De abrónimo Ah Y ya le moví Estuve moviendo el sonido Le bajé Volumen a las alertas Le subí al micro Micrófono Le bajé al juego Entonces ahorita Debe de oírse mejor Creo Ni tan barato al 3 Ya lo quieren vender caro No sé por qué Qué rico Culea Cherek Este Incluso ya Quité la alerta Esa de Los suscriptores De YouTube De chocolate Esa que pues No son Pues son de chocolate Pues O sea no son Patrocinadores Son suscriptores De YouTube Ya esa ya la quité Yo tengo todo al 100 Y lo escucho Un poco bajo Pero mejor Déjele así Este Ay Pues no sé Hombre Ya no sé Ya le estoy moviendo No sé por qué No sé por qué Papu Ahí está Le subí tantito A mi melodiosa voz Ahí me dicen Cómo se oye El trincha juego La verdad es que Ay Venen Diznos 6 5 Tengo Buenas don Oolong ¿Cómo está hoy? Hola No me faltan Mis calzones En la cabeza Este Y luego Este Ahí voy Y chibi ¿Cómo que ya se va? Si yo apenas vine Y también llegué No, no me voy Este Hola don guapo Ya llegué Mando un beso En el yoyopo Hola Y chibi Y luego Una buena Escusa Para justificar Falta Ah Esta ya es de ayer Este Yo compré El Paper Mario The Kingdom Hearts Y el Yoshi's Island Para 3DS En 500 pesitos Los 3 Yo ya Tengo mucho Que no juego Digo que no compro físicos Ay Imbécil Yo Este No me acuerdo Cuando fue Sería la última vez Que compré uno físico Bueno O sea Viejo ¿No? O sea Nuevo Pues El Mario Smash Para el escuincle Pero me refiero A juegos viejitos Tengo ya mucho Que no compro Entonces No sé ahorita Cómo están los precios Ah Fuck No se oye el juego Ja 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 Ay A ver Tin 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 A ver Ya le subí el juego Ahora a ver Si no está muy fuerte El juego Parece que el juego No tiene audio A ver Me dicen Cómo se oye El juego Ahora si debe de oírse ¿No? Este Se oye más fuerte El pad Que el juego Se lo voy a decir Tajantemente Hemos estado Teniendo muchos halagos Muchas gracias A todos Por cierto Pero si han Estado De ardida La competencia Desde los halagos Entonces Como que ahí Ando conectando cosas Ay No entendí nada Perdón Se escucha bien Me está diciendo Viejo Me voy a Me voy a Suscribir Tengo 28 Tres 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 Ay tin tin Luigi Caminas Horrible Y fíjate Que yo siempre Juego con Luigi Yo no sé Por qué De pronto Ya me 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 hice malo Con él Ay Mamá César Este simulador de patinaje Ya me vine Hola Miguel Ángel Muñoz Decían que ya te había baneado Hola Miguel Ángel El mom ya llegó Suena el control después de que agarre el hongo No, mi talk Mi talk Me consta lo de los Mario World No exagero que en los Que en los tianguis de mi ciudad Puedes encontrar hasta 5 o 10 en un local Es que es muy Hay así de a montones O sea cada super nitro trae un Mario World Entonces son Escasez no hay De Mario World Este Ay el cucu ya sabéis como no Ya vamonos ya llegó el mom Que dice que hace No, no lo trae Nada, vine ayer y si hasta me saludó No mames ¿En serio? Ay pues Pues hola mam Otra vez Oye no te equivocaste de juego Tú eres como que de un Zelda No, no te equivocaste de juego Y valió Ay mamá Me va a cochar Me va a cochar Me cocho Tienche cosa Ay mira Ay mira Ay mira Luis Chiquito Hola ¿Cómo estás compa? Mira Yo también estoy chiquito Así como tú Este La cochinada de Prime Aún no me deja suscribirme Ok Ay no ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Coño ¿A dónde vas? Cae ahí en la plataforma No seas idiota Es el hermano del chimuelo Este Ay mi capita Este Vuelva a sus daices Chiquito como mi Pipi Don ¿Qué le pasó? Abrame Meje No sé Fíjate No tengo idea No lo bane ¿Cómo ve que quieren acabar con la placa de ratas del palacio? Deberían empezar por la Que se para dar misa todos los santos días a las 6 de la mañana Ah no sé No hablemos de ese güey ¿Qué playas va a vender? Ahí en Twitter posee una encuesta de los diseños que posiblemente podría hacer A ver cuál les gusta para hacer un experimento ¿No? Hacer unas 2 o 3 y pues que se vendan ¿No? Hacer de a poquitos porque la verdad es que no está la situación como va a andar haciendo muchas Ok Si ya sé cómo se juegan No me tienes que decir Tim Tim Ay a ver si no eres el malo tú No 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 Ah fucking shit Si era el malo Cuanto al kilo de sexo Experimente conmigo todo lo que quiero Todos sus Todos sus estos ¿Cómo se llaman? Todos sus fetiches ¿No? Raros Este Saludos a Dana Sofía Del Campestre Saludos Las playas Hágalas con encargo Primero la feria Luego el dulce No pues hago una o dos Y si pega Pues hago otras dos Y así Este Porque pues la verdad no No quiero verme encajoso ¿Ustedes fan de doctor sexo? Otra vez No me visó esta cochinada Ay güey Trinche balón Y no de fútbol Sino trinche baloto Y la bala Ah bueno Las playas van a estar firmadas Y o usadas por usted No 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 Pues son playeras No más No 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 Porque los Quieren firmadas Ay güey En una lavada Se les cae la firma Hombre Uno pensaría Que esas balas así Esos como Este Torpedos Son Tienen Son estereotipos Ofensivos Para los japoneses Pero luego te puedes a pensar Ay pero lo hice un japonés Pues bueno Pues bueno ahí supongo que se permite ¿No? No 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 Y ahí viene otra Este Este Están En qué tamaño Mandar a hacer playeras Mira Yo creo que grandes Este Y luego ya Y luego ya Y luego ya después Pues usaré De otros tamaños Pero las primeras Pues yo creo que Si serían grandes Este La player Puedo usarla usted Y luego mandármela No Eh Ay Le van Bambiux Ay que estúpido soy Yo soy mediano Para que me quede De mamá dolores Este Los japoneses no No Son ni progres Ni gringos Esos Tipos Si tienen capacidad De volarse De sus estereotipos Sí 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 lo sé Este Sí Yo estoy seguro Que ellos Ni en cuenta O sea Pero O sea No faltaría Estoy seguro Que no faltaría El progre Diciendo Ay Cómo ponen Esas Balas Así Con dientotes Que la chifla Pero pues Ahí no les pueden decir Nada Porque pues El juego es Japonés Ay güey ¿Puede ser Un edredón Tamaño Cama individual Con estampado De una foto suya Sin playera No Que fíjate Que yo El diseño Ese Del porno Pensé Que iba a ser Popular Pero parece Que no Ahí en las En encuestas La que menos La que menos Este Está teniendo Tracción Parece que El lado del porno No Es que sí Pensé El problema Del lado del porno Es que Más de uno Va a decir Ay yo no voy A vestir Rosa Ay que estúpido Soy No voy a poner Mi rosa Este Godzilla Y los Super sentai Son En sí Burlas Al ejército Imperial Y las bombas Atómicas Si aguantan Vara Si te creo O sea si te creo Los japoneses son Trinche Cosas Bien diferentes Como están Aislados En una isla Porque Japón Es una isla Y no O sea son bien Cerrados En cuanto a Las Moditas Este Este A las A las A las Tendencias Más bien No Modas Tendencias Entonces Este Ay mira Un Nonguititito Gracias Seguramente Me será De mucha utilidad Turrón Bueno Pues sí Sirvió De algo De algo Sirvió El Nonguitititito Vámonos Córrele Este Lo que dijo El Canepa Por dos También son Cerrados De los ojos No va a ver Doctor Sexo En el multiverso De la lujuria Si le tengo ganas Pero no Mamá Es posible Micro Este Ah no vi Que me dijo José Canepa La verdad Perdón Mamá Me don La risi Para tener El honor Del no Por favor Y ser subs Por diez Años Cómo no Va a ser Impopular Pues sí Como que No El diseño No No funcionó Para Player Pues Este O sea Como que La gente Dijo Ay no Es que Ponerme Si lo pensé O sea Dije Seguramente Los hombres Van a decir Que 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 Como van a Usar Un mono En casi Ni desnudo Con Tutu Rosa Y Las mujeres Pues no Es así Como que Tú Y así Híjole Cuántas mujeres Hay Hay viendo Mi canal Entonces Si pensé Que no Iba a ser Muy popular Porque Yo con Una playera De esas Pues sí Salir En el stream Con esa Playera Pero sí Me daría Un poquito De pena Salir A la calle ¿No? Ay Bravo Entonces Es la edición De video Y las animaciones De tu canal La edición Sí Las animaciones No Este Yo soy Mujer Dono un bot Pornero Secuela Siempre En el maratón A cada rato Que me lo encuentro Lo bloqueo Pero pues Como que Cambian de cuenta Cada rato Tenga cuidado Con los spoilers Del doctor Raro Andan diciendo Macizo Este Sí Me imagino Que andan Ahorita Con los spoilers Y ahorita va a estar Más difícil Que me Que eviten Estos spoilers Porque la verdad Este No me imagino Yendo al cine A verla No porque No quiera Pero pues Pues Lo veo complicado Complicated Entonces Sí Sí Me imagino Que van a estar Muy fuertes Los spoilers Yo soy mujer Y si usaría Lo que usted me dé Este No te creo Trinches guavos ¿Sabes qué? Mejor no agarres Ese hongo Mejor vete Derecho Bien Nos vamos por aquí Vámonos Y si mejor Brincas Wey Ay mamá Chevalo No, no, no Ándale Y no van a dejar De salir ¿Verdad? Me imagino Que no Me hongo No Ahí vete El coño La voy a vender Mercado Libre Sí, la voy a vender Mercado Libre Porque pues Hasta eso Como tengo Reputación verde Me dan El envío Gratis De otra De otra forma Tendría que pagar El envío Y subiría Mucho el precio De la A mí honestamente A mí honestamente El lado del no Por me gusta Por el meme Del juego Pero el personaje Como tal Me da asco El turi Por ser Que está bien Pero el modelo 3D Ah, sí El modelo 3D No No, de hecho Este El modelo 3D Este Tiene un dildo Tiene un dildo Ay, idiota Tiene un dildo En la mano En lugar de la varita Y yo le dije Lolo No le vayas a poner El dildo Pon una varita Normal Este Si soy genial Pero el pinche Mios Lo es más Casi lo pone Candente de Zabal Ay, bueno Ya Hay que No sé Vean 19.06 Y un triangulito Este Don Arturo ¿El turi Fue idea de usted O del que le hace Los dibujos? Ah Digamos que Un poco De los dos O sea El diseño Lo hizo Isai Pero Estaba ahí Inspirado En mi imagen En mi persona Pues Entonces Un poco De los dos Este Le hago recordar Que el juego Del rico chino High voltage Software Hizo juegos De Nickelodeon Y ahora Se dedican Al Fortnite Pues Que bien Pues bueno Eso que tiene O sea Rare también hizo El Conquer Y también hizo Banjo Kazui ¿No? Vámonos Córrele Córrele El turi Como El turi Riu Tengo uno Que es como Dan Pero se le tendría Que meter mano Bueno Y no yo Tendría que pedirle A un diseñador Que le metan O sea Si tengo El archivo De illustrator Porque tendría que Tendría que editarle Algunas cosas Para poderlo hacer En formato De playera Digamos Es el problema Con ese Hola Mira Estoy súper enano Voy a batallar Horrible Si es que puedo Matarte Lo más probable Es que no Uy mamá Ay idiota Megaman es genial Este Jorge Escordio Díaz Estrella Salúdenme Don Cabeza Hola Jorge Escord Este O sea Es que si Me puse Es que Los diseños Esos que tenía Del mapache Y el otro Me tuve que poner A buscar En un disco duro Viejo Para ver Donde estaban Porque no me acordaba Donde los tenía O sea Esos diseños Se hicieron Uy Hace como Diez años Y también Ahí viene El del Ese del Turi Como Como este Dan Del Lost Street Fighter Pero como es Una portada De una reseña Pues hay que Quitarle Cosas Aunque afortunadamente Si tengo El archivo Del Illustrator Entonces Si se lo podría Mandar a un diseñador A que le Quite Cosas Este Perdón No enfrente A los Koopas De tamaño Pidi Mejor Mándame un saludo Ya sé que no lo debo Enfrentar a un tamaño Pidi Pero pues es que No me dan chance De agarrar el pinche hongo No me dan chance De agarrar ningún hongo O sea Llega el olor El pinche balón ese Mira Haga el diseño De usted Como pinche No sé Cómo Se al pinche Este Colazo Don Arturo Alguna vez Llegó a coleccionar Algo De quien sabe Que Ay wey Espérame De quien sabe Que De Gamecube No Dígale a mi hermano El Chairo Que está bien Wey Y se los Saludos A tu hermano El Chairo Tinches Guau Avientoslo así Don Hardcore Ahí les voy Abran la que lleva Bala Más que ustedes Haga stream De Spider-Man Del PC4 No lo tengo Yo soy su hermano El Chairo Yo soy su hermano El Chairo Nombre bien fácil Las balotas Por arriba Y los misiles Este Ofensivos Por abajo Les pasó Les pasó rozando Este El pinche Miaos No existe Es una licenciación Colectiva Por el vapor Venenoso Que emanó El microondas El día que Alguien metió A calentar Su burrito Con todo Y papel aluminio Se supone Que el papel aluminio Si aguanta O sea No daña El microondas Eso No manche Como dice Que no sabe Cómo es el pinche Miaos Se llama Miaos O sea No mames Don wey Está bien Arturo Y que Que se llame Miaos Si había Un A un niño Del trabajo De la doña Bueno cuando trabajaba Cuando no la habían Corrido todavía Este Le pusieron Hitler Que no hay alguien Que le ponga Su hijo Miaos Ay ya dale Mejor Y al vete Las pinches bolas Deja De ventarle Las bolas A la cara Le besa Su nombre Don Pues está bien Que mamada El mejor Nombre Este Que Que mamada El mejor Nombre De la historia Así Le pusieron Al pobre Niño Hitler O sea No mamen Pinche Papá Culero O sea Que se le hizo Se le hizo Gracioso Como yo me acuerdo Que una vez Anduvo Rodándose en internet Una ife De una mona Que se llama Este Como era Se apellidaba De cita Así Entonces el papá culero O la mamá O no sé quién Le puso mier Entonces mier De cita Cuando un túrico Explayando A la avi Para que se enojen Ciertos güeyes Faltos De quién sabe qué Faltos de tacto Femenino Si hay Quien le pone AMLO A sus hijos Que no le pongan Hitler O sí No Pero Hitler Si está peor Que AMLO A ver 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 Usa la lógica Si usted se le ha pedido Calvillo Es obvio Que haría Streams de juegos De Nintendo Ay ¿A poco ya llegué Al castillo De la princesa Todas Todas O sea Así que te digas Híjole Qué difícil Ha estado Este juego No Yo imaginé Que iba a estar Mucho más difícil La verdad Hoy no te caigas Bésio Ay mamá Buenas noches Con su permiso Proceder a comer Unas frituras Mientras lo voy a jugar Mario Verde No me pides Que no haya cochinadas Porque no No me Este No me comprometo Este No me responsabilizo Mi No me No 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 Pobre gordo Dale, güey ¡Ay, no! Yo insisto En que les hace falta Dificultad a los Marios Eso de los Tres Centones A los Koopas no me gusta Es demasiado fácil Necesitamos batallas épicas La del Bowser Del final del Wii Está bien chida Pero es muy diferente Ya volví, ya enseñé las chichis Ahora stream de Bomberman No tengo Bomberman Ah, no te creas Si tengo el Bomberman R Ya sé que es gratis Pues ese es el que tengo Pero no, no creo La verdad Ándale, güey No estés molestando No estés molestingando, güey Sí, pero yo imaginaba Que este juego Entre que la atracción del Luigi Que el güey Se patina un chorro Y que te quitan Tienes poco tiempo Para resolver el nivel Yo pensé que iba a estar Más difícil Y no lo sé Así que te digas Híjole, ¿cómo me ha hecho sudar? No La verdad es que no Ay, pero te han matado Sí, sí me han matado Pero no me ha hecho sudar Ándale, güey ¿Qué dijo? Pa, 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 pa Ay, mira esta Trinche Elmo Ra, 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 ra Ra, 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 ra Allá, avienta al otro Ándale Ra, que lo es todo tu tiempo Acá que ponen el helicóptero Sí Sí, la risa Ándale Ándale No tengo todo tu tiempo Ándale, güey No que no Este Ay, trinche Ra, que en Venus Chido tu color No Las chingarrotinas Este Don Arturo ¿Puedes saludar a mi futura esposa Caterine? Por favor Saludos a Caterine Ja, ja, ja Rinche Elmo Me caes mal Me caes mal Ja, ja, ja Este El Alturi con Tutu Póngale letras japonesas Y verá que Sí pegan las playeras Y que dijera que La verdad No se me ocurre Como que Que podría decir Chachachachan Chachachan Ton calamaro ¿Cómo le va? Hola Lo dijo lo mismo Del Mega Man 2 Y no Se lo puedo pasar Pues ya voy Ya voy para el castillo ¿No? Ya de aquí Ya es el castillo Creo Con la jarabe Ah, no Todavía no ¿Cuál es el Mario más difícil Para usted? Pues el Mario 2 Japonés Pero bueno Quitando ese El Mario 2 gringo Sin salvado Y sin O sea Sin salvar El juego O sea Como se jugaba En un principio Si está Que bien Si está difícil No super No imposible Pero está difícil Saludo a los curifeos Hola Este No mames Pero siempre son Ocho mundos ¿No? Pues ya ni sé A usted le gana Le gusta Kratos Y odia a Bowser Jr Yo odio a Kratos Y amo a Bowser Jr Ay, no Es que Bowser Jr Es como Ay, miren a Tortotota Ándele, güey Váyase por allá Es que me cae gordo Que el trinche Bowser Jr Como que Se volvió el protagonista O uno de los personajes Principales Ay, no Idiota Este Se volvió como Uno de los personajes Principales de la serie Y Tiene poco Que se inventó El personaje Como tal ¿No? Por eso me cae mal Es como Elmo Elmo no es Tiene poco Que Entre comillas Poco que se inventó Y ahora resulta Que todo Plaza Césamo Gira en torno a él Por eso hago La comparación Con Elmo Ah, fuck Esta época del Gamecube Es poco Ay Que el Gamecube ¿De cuándo es? Del 2000 ¿Qué? ¿Tres? 2002 2003 Este No es así Que te digas Híjole Que viejo O sea Los Koopalinks Son más viejos Son del 88 Tienen casi 40 años Que ahora mismo Mis huevos Este Pero Elmo Sabe dónde vive Seguro Fue quien sacó El RFC Pues sí Seguramente Elmo sabe dónde vive ¿Por qué lo baneó Avelar? Ay, ya he platicado Eso era de la velar A mí la hueva Tiene casi ¡Gracias! Fíjate que aquí este mundo de gigantes no está tan chido como el del Mario 3. O sea, como que el Mario 3 este... O sea, pues aquí nomás agarraron el modelo y lo hizo un grandote y ya. No se siente igual. Mario 3 era un Spy completamente distinto a lo usual. ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau, guau! Y ahora se me está acabando el tiempo. ¡Guau, guau, guau, guau! Don Arturo, buenas noches. Vi una película navideña donde sale Jim Henson y ahí salía Elmo. No hablaba ni nada, pero me da a entender que ya existía desde hace tiempo, solo que no le daban tanta proyección. Es que la historia del Elmo es interesante. Originalmente, el Elmo fue creado como por el... Ay, ¿qué sabe? Como los ochentas. Y tenía una voz así... Así, áspera. Pero el mopetero que lo usaba no... Este... No, no le gustaba. No le gustaba pinche Elmo. Y entonces se lo pasaron... Se lo pasó a otro mopetero y el otro mopetero así que también no supo qué hacer con él. Este... Así se lo estuvieron aventando como papa caliente entre varios mopeteros al Elmo. Hasta que cayó con el que... El que digamos reinventó a Elmo, que no me acuerdo cómo se llama. Y este güey... Este... Bueno, y de hecho creo que fue cuando recién entró a trabajar a Plaza Sesamo este mono. Este... Le dijeron... Dijo este... El... Ay, a ver, déjenme ver cómo se llama. Es que no sé cómo se llama. No me acuerdo cómo se llama el... El Mopetero que reinventó a Elmo. Pirenme. Ahorita les digo cómo se llama. Elmo. Kevin Clash se llama. Ah, y bueno, él lo reinventó en el 85. Eh, bueno, el caso es que este güey... Este... Entró a trabajar a Plaza Sesamo. Y preguntó, oye, y ese mopet rojo que está ahí que... Ah, pues es que nos odiamos, nos cae mal, pinche mono, no sabemos... Nadie sabe cómo... Pues qué hacer con él. Este... Entonces, pues si tú quieres, dale, ¿no? Y él fue quien hizo la voz esa de... Hola, que no sé qué. O sea, en lugar de usar la voz de... Que todo mundo le quiso dar... Este le dio... Hola, que no sé qué. ¿Qué sabe cuándo? Le dio la voz. Y boom, pinche Elmo se fue a las estrellas. Gracias a ese fulano. Y durante... Y fue tan exitoso, pinche Elmo, que se volvió básicamente el protagonista de Plaza Sesamo. Kevin Clash fue también Splinter en las pelis de las Tortugas Ninja de los noventas. Ah, eso sí no sabía. Eh... La voz del Moe es la de su cuate del prepa Lalo Garza. Sí, sí sabía. Este... Y en 2012 al güey le salieron con su escandalito de que supuestamente alguien, un chavo decía que lo... Y que... Que le había hecho cosas. Lo corrieron de Plaza Sesamo. Eh... Enfrentó un juicio con este chavo y lo ganó él. Kevin Clash ganó el juicio. Pero ya no, le regresaron a Elmo. Entonces, eh... Él, digamos... Se puede decir que inventó a Elmo. O sea, ya existía, pero no hacía... O sea, no era el Elmo de ahora. Y... pero ya no pudo regresar a Plaza Sesamo. Este... Ya llegué al fin. Se va a quedar hasta las 3 AM por 5 triangulitos como siempre. No, Clive. Jauluzla. Diez triangulitos. Hola Arturo. Cierto que sufrió Doxinang. ¿Alguien puso el RFC? ¿Con qué intenciones? Veto a saber. Eh... Taller del búho. Bienvenido. Y luego... Nada más. Esto es lo que hay. Este... Elmo Coso. Eh... Tiene razón porque en la pelúcula se menciona que Elmo no pertenece. A Plaza Sesamo. Eso sí no estoy seguro. No sé si de veras era de Plaza Sesamo o no. Es que finalmente Plaza Sesamo y los Muppets son programas hermanos. Ja, ja, ja. O sea, eh... Los dos fueron creados o co-creados por Jim Henson. Nada más que digamos que... De pronto en algún punto se hizo una empresa que manejara Plaza Sesamo. Que... En ese entonces se llama Children Television Workshop. Y los Muppets los hizo Jim Henson, este... Asociados a... ¿Cómo se llama la empresa de Jim Henson? Y ya Disney compró... Este... Los Muppets y pues digamos que ya se separaron un montón, ¿no? Ya están bien lejos uno del otro. Pero eran programas hermanos. Incluso en Plaza Sesamo salía la rana René. A cada rato salía la rana René. Este... Y en películas así de los Muppets. Por ejemplo, hay una de donde supuestamente se casa la rana René con Miss Piggy. Y a la... A la... A la boda. Así... Asiste el Pajarocho. Y asisten otros personajes de Plaza Sesamo. Y otros de... Fraggle Rock. O sea, ¿cómo se llama? Este... Entonces eran programas hermanos. Y Pinchi y Jim Henson pues... No tenían pacho en... Prestarle Muppets de uno o la otra. Entonces la verdad no... Según yo... El Muppet es de Plaza Sesamo. Ay, 10 pesos de Tepechmo. Gracias. Panic. Este Pechmoot. Es Kermit. No. Ay, sí. Fíjate muy bien. Ay, ahora son dos. No inventes. Híjole. No inventes. A ver. Según yo... Son... Este... Y este... Andy Lee. No que no. Este... El Mordidas. Este... Esperaba que me respondiera Kermit tus calzones. Ese no. El... René. Es René. Para mí es René y siempre será René. En la película navideña. En la película navideña. La rona René dice... Ahí vienen mis amigos de Plaza Sesamo. Y no venían la fila. Ellas estaban en la casa celebrando con los Muppets. Creo que... Este... Hace poquito que fue el no sé cuánto aniversario de Plaza Sesamo. 50 aniversario. Vayan... Vayan ustedes a saber. Disney... Al menos tuvo la delicadeza de sí prestarles a la rona René. O sea, hicieron un evento especial de... No sé qué aniversario de Plaza Sesamo. Y sí salió la rona René. Poquito, pero salió. O sea, por lo menos tuvo la caballerosidad Disney de prestarle la rona René. Y es que al final de cuentas la rona René... Pues es parte de Plaza Sesamo. Para bien o para mal es... Es parte de Plaza Sesamo. Entonces este... Pues tenía que estar ahí. A Elmo le gusta que le toques ahí. ¡No hallaste! ¡Me hallaste el pibi! En España es Gustavo. Y ahí sí se sigue llamando Gustavo. Ahí no se ven con la mamá de eso. Ay, se llama Kermit. ¿Por qué le molesta que cambien el nombre de personajes de los Simpsons y se ponen necio con eso de Kermit? Porque la rona René siempre ha sido la rona René. O sea, toda la vida ha sido la rona René aquí en México. O sea, lo que me molesta de los Simpsons no es que le cambien el nombre. Me molesta... ¡Ay, no! Ahorita los atiendo. Ay, fuck. O sea, por ejemplo. En los Simpsons al jefe Gorgory toda la serie le han dicho jefe Gorgory. No tengo problema con eso. ¿Por qué? Porque desde el capítulo 1 le han dicho jefe Gorgory. Este... El problema con los Simpsons es que, por ejemplo, a Smithers... En ocasiones le han dicho Waylon Smithers, que es un nombre en inglés. En otras ocasiones le dicen guandungo, gualdungo, guandulgo... ¿Sabe cómo le dicen? Gualdugo Smithers. Y... O sea, le cambian el nombre a cada rato. Este... Ese es el problema que tengo con que le cambien el nombre. O sea, que no sean consistentes. Que si le ponen un nombre, le dejen ese nombre. No se lo estén cambiando. Guandulo, algo así. O sea, trinches... ¿Por qué no le...? Si le van a decir guandulo Smithers, déjenle guandulo Smithers. Este... No le anden cambiando a los tres capítulos. Ay, ahora le vamos a poner guachinango, ¿no? O qué sé yo. Como Batman en México siempre ha sido Bruno Díaz. Incluso en las versiones actuales, el doblaje dice Bruno Díaz, no dice Bruce Wayne. Eh... En las películas, no. No, sí. Porque, por ejemplo, en la serie animada de Batman, la que está bien chida, esa la dicen Bruno Díaz. Pero según yo, las películas de... Es que también siempre las veo subtituladas. Nunca las he visto en... Nunca las he visto en español. Pero según yo, le dicen Bruce Wayne, ¿no? No sé. Tendría que ver. Cástulo Smithers. Ahí está. Otro nombre que le pusieron. O sea, le cambiaron como tres veces el nombre Smithers. Eso es lo que me molesta. No que le pongan otro nombre. Sino que no le dejen consistente el nombre. O sea, con... Por ejemplo, con... Con trinche... El jefe Gorgory, que en inglés es Wiggum. No tengo ningún problema que le pusieran Gorgory. Porque toda la trinche serie se ha llamado Gorgory, creo. En las de Nolan le dicen Wayne. Y me saqué de onda. En donde... Es que yo... Según yo recuerdo, el nombre de... De Bruno Díaz, como que lo empezaron a adoptar el de Bruce Wayne. Empezaron a decirle Bruce Wayne, Bruce Wayne, Bruce Wayne. Incluso... En... Lego Batman, creo que también le dicen Bruce Wayne. Según recuerdo. En Lego Batman. Pero, por ejemplo, en la serie... En la película que sacaron con... Que está así como ambientada... En la época de Adam West. Y que incluso Adam West hace la voz. Ahí le volvieron a decir Bruno Díaz. Y ahí está chido. Porque finalmente está haciendo referencia a esa serie de viejota. Y que le decían Bruno Díaz. Le puedo cambiar el nombre y las veces que quiera, Don. Mientras le ponemos nombre al niño. Este se agarraría... ¿Por qué me voy a agarrar a putazo con Berto Vélez? ¿Por qué? Yo prefiero que no traduzcan los nombres propios. Yo... Sí, o sea, lo ideal sería que no los tradujeran. Pero, de todos modos... Si ya le dijiste a la rena René por 60 años... Así... No vengas con... Ay, es que no se llama René. Se llama Kermit. Es la rena Gustavo. En España... Como son bien calzonos los pinches españoles... En la película de los Muppets... Se llama Gustavo. Ellos dicen... No, se llama Gustavo. Este... Es por el doblaje venezolano. Cambiaron los nombres de Bruce Wayne a Bruno Díaz. El que yo he visto... El que tratan de seguir... Utilizando... A pesar del paso del tiempo... Es el del Guasón. O sea, todavía en la película de... De este de... Joaquin Phoenix... En español... Se llama el Guasón. Y que está bien chido el nombre. ¿Qué tiene de mal lo del Guasón? No se da perro. O sea... Honestamente... Si le ponían creatividad... A los nombres en español. O sea... Por ejemplo... Tribilín. ¿Quién se le hubiera ocurrido a Tribilín? Ah... Es que a veces se les cambia... Porque no suenan bien. Por ejemplo... Por ejemplo... ¿Qué? En México... Wolverine se llama... Aguja dinámica. Este... Aquí le empezaron a decir... En la serie animada... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué pardo? No sabía que en la serie de Hulk... Le pusieron David... Bruce Banner... Porque el nombre de Bruce... Era gay. Eh... Sí sé que... O sea... El nombre original de... De... Hulk es... Bruce Banner. Y en la serie de... Lufo de riños... Le pusieron David Banner. Aunque en la tumba... Dice David Bruce Banner... O Bruce David Banner... Algo así. Y ya después... Como que lo adoptaron... Porque si mal no recuerdo... La película de Edward Norton... Este... Cuando se va... Y se recluye el güey... En una... Cazucha... Creo que se cambia el nombre... Por David Banner... Una cosa así. Este... Rotaron el RFC del Don... Y es tremendo... Refesote... Bien grande... Y gordo... Parece Pinocho... En 3D... En 3D... Este... Bien... Que le encanta hablar del doblaje... Pero a ver... Pregúntale las capas del modelo... Sí... Es como Hugo Paco y Luis... En inglés no se llaman así... No... Y de hecho... A mí me gustó... Que en Pato Aventuras... La nueva serie... Le mantuvían los nombres de... Hugo Paco y Luis... Y... Y Rico Macpato... Y como se llaman estos... Este... Siro Pero Loca... Y bla bla bla... Ahí no salieron con la mamala... Que con los Muppets... Ahí... Yo... Yo pensé... Cuando iban a hacer el doblaje... Dije... Uy... Van a salir con qué... Ay... Se llama Scrooge... Y se llama Huey, Duy, Luy... Y quién sabe qué... Y no... Si le mantuvieron los nombres... Digamos... De los cómics... Y... Tiene sentido... Porque Trinche Rico Mac... Digo... El Pato Aventuras... Está basado en los cómics... Entonces... Este... Pues... Panfilo Ganso... Y todos esos... Tenías que usarlos... Pero nada más genial... Que ponerle guepardo... Aguja dinámica... Si no cambiaran los nombres... Wolverine... Sería... Sería siendo aguja dinámica... Y Sheldon... Seguiría diciendo... Vacilón... En vez de Bazinga... Y en Kamehameha... Seguiría siendo... La Onda Glaciar... ¿Qué onda Don Trotorombolo? Están horribles... A usted le gustan... Por Nostalgia y Boomer... Eh... Pues muy bien... Urón Vaquero... Qué bueno que a ti te gustan los nombres en inglés... Sí... Soy Boomer y qué... Este... Wolverine... Wolver... Wolverine... Sería Emilio Garra... Me acuerdo que hasta los Muppets hicieron un video del cambio de rana a René... Sí... Pues ese es el video que me refiero... Que... ¡Ay! Que... Es que me empezaron a decir René... Y pues yo no los quise corregir... Y sale la Miss Piggy... ¡No! ¡Eres Kermit! ¡Kermit! ¿Qué sabe qué? Este... ¡No me importa! ¡Eres Goofy! ¡No me importa! Que fíjate que el Trivilina... A veces sí se me sale el Goofy... O sea... Este... Ya... Con trabajo me cuesta... Pero bueno... Por ejemplo... A la ratona novia de Miki... Le sigo diciendo Mimi... Yo sí le sigo diciendo Mimi... Es así... No... No me puedo... No me acostumbraré nunca a decirle Mimi... Este... También suena mejor Ricardo Tapia... Dick Grayson... Siéntese... Hay dos versiones del doblaje de Patoaventuras... El piloto... De Patoaventuras... De Los Soles Dorados... Y el de la tele... Son Hugo Paco Luis... Y en Beche... Ese eran... Juanito, Jorgito y Jermito... Y los chicos malos eran... Golfos apandadores... Es que en España se llaman así... De hecho yo sí me acuerdo que había... Unos capítulos del Patoaventuras original... O sea... De los 87... Que de pronto sí le decían Tío Gilito... Y... Y los golfos apandadores... Y cosas así... O sea como que... Ahí les decían... No vamos a ver estos nombres güeyes... Aunque tenían las voces de... Siempre, ¿no? Usted no es boomer es que nació en X... A mí me gusta el nombre de Guepardo... Porque es de las mejor... Es de la mejor serie animada... Y Wolverine me recuerda... A las horribles películas... A mí esa serie animada... Nunca me atrapó... Nunca... Cero Lobo se suscribió... Gracias... Buenas noches... Don C se arma... Lo de las playeras... Hará una con el lobo del canal... Sería... La que me interesa... Es que me da... Cosa... Hacer lobo del canal... Porque... No sé que Nintendo caiga con... Sí, Sandy, sí... Este es el problema... Este... José Canepa... Lleva media hora... Ranteando por el nombre de una... Méndiga rana... Rana no mame... Ahí está bien... Ya juego... Le corto un huevo al José Canepa... Ah, pues dale... Mejor dígale... Glotón... Se oye bien perro... Ah, decía que la serie animada de... De los hombres X... A mí nunca me gustó... Nunca me atrapó... Se me hacía la... La animación se me hacía... Bien fea... O sea, a mí la verdad es que nunca me gustó... O sea, si a ustedes les gusta, pues... Qué bien por ustedes, ¿no? A mí no... Nunca, nunca me gustó... Este... Y como salió en la época en la que salió la de Batman... Y la de Batman sí está bien chida... Pues sí la comparaba y decían... Ay, está re gacha... Ay, mamá... Este... Cómo... De que los... No les gustan las series de los X-Men... Yo soy de Capocalipsis... Pagarás por tu suburbio... Me vas a pegar a la pared así... Ay, mejor va uno zapaca... Este... Su trincho es Coraje Sin Sentido... Nunca me gustó... Y es ahí donde le decían guepardo... Incluso yo me acuerdo que un compás decía... Ay, qué guepardo... ¿Quién es guepardo? Ay, pues... Ese amarillo con negro y de las garras... Ay, no es cierto... Ese es Wolverine... Este... Porque si no... Guepardo... Guepardo... Este... La serie de los 90 de los X-Men... Es la mejor serie de Marvel... Esa... Y Spider-Man... No... Es que las... Es que las... Sí las vi... O sea... No voy a decir... Ay, no... Nunca las vi... No, sí las vi... Pero... O sea... A mí siempre se me hicieron bien feas las animaciones... Siempre se me hicieron feas las animaciones... Y vuelvo a lo mismo... Como es... Se estrenó cerca de Batman... Cerca de cuando se estrenó Batman-Man... O si comparabas... O sea... Nada que ver una con la otra... O sea... El chivas no es una maravilla... Ay, no es cierto... Está bien gacho... Ándeles pues... Es una maravilla... Ahí se quedan güeyes... ¡Ay, idiota! ¡Ay, idiota! ¡Córrele, córrele! ¿Cómo que no le gustó X? ¡X-Men! Este... La de Spider-Man de los 90... La mejor de esa época... Es que no me gustaba la animación... O sea... Incluso... El diseño de este... De Peter Parker... De esa serie... Hasta parecía... Que era un... Un modelo rechazado... De... De la caricatura... De la máscara... Así... Oye... ¿Cómo? A ver... ¿Cómo es el diseño... Del amigo de Stanley Ipkiss? Ah, pues es... Oye... Mejor este... Que sea Peter Parker, ¿no? Así se figuraba... Sí es una maravilla... Pero sé... ¡X-Men! También no sea güey... Ay, pues... Qué bueno que les guste... A mí no... A mí no... La animación sí está... Sí bien pinche... Se la habían encargado a los japonesitos... Como la de Batman... Es que la de Batman la hacía... Este... TMS se llama... TMS... Creo que así se llama... Es un estudio... Japonés... Que de hecho... Bueno... Una maquiladora... Que de hecho... Este... También hizo los Tiny Toons... Bueno... O sea... De las animaciones... Y de los Animaniacs... Este... Y... Pues tenían diseños bonitos... ¿Verdad... ¿Verdad? Uy... Qué bien... Batman era un anime... Hola Don Pin... Salúdeme... Hola Alejandro Ángeles... Si tenían una animación... Bien rígida... Se sentían lentas... O eso... A mí no me gustaba la animación de X-Men... De X-Men... Ni la de... El Hombre Araña... No... No me gustaba... Es más... El Hombre Araña... Como que... Ay... Vamos a ponerle CGI... ¿No? Y ponían los edificios... Hechos en CGI... Y se veía el contraste... Así horrible... O sea... Trinches edificios... Se veía que no eran parte... De la animación... Que eran de otra cosa... O sea... No es como... Por ejemplo... Futurama... Que Futurama usaban... Lo que le llaman... El Cell Shading... Entonces... Si parece... Como que es parte... Del universo de Futurama... Acá no... Acá los edificios... Se veían como de otra cosa... Así como que... Los habían sacado... De otro lado... Este... Fumiba... Se suscribió... Me cumple... Me felicita... Felicidades... Fumiba... Gracias por tu suscripción... Y... Ya diga que odiaba... A Saban... Saban... Este... Híjole... No recuerdo... Que hayan hecho nada... Que me guste... Saban... Porque eran los de los Power Rangers... También... Y nunca me gustan los Power Rangers... A mí ya... Ya está muy viejo... Cuando son los Power Rangers... Este... Buenas noches... ¿Cuál es su juego favorito... De la saga de New Super Mario Bros? Yo diría que el Wii... Este... Llegó a ver la serie de Spiderman... Con Nicholas Hammond... La que de todos los 90... Estaba basada en su cara... No... ¿Qué opinas de la pareja... Tlaxcala... Que se casó con... Temática de bigotón... Alemán... ¿Cree que Putin... Nos invada ahora? Ay... Pues mira pues... Ay ay Dios... Como los 5 primeros capítulos... De Tarugas Ninja... De los 80... Los hizo Toei Animation... Es que... ¿Cómo se llama? Es que déjenme... Tokyo Movies Shinza... Se llamaban creo... Era una maquiladora... Y... Hacía un montón de caricaturas... Hacía trabajo de maquila... De... Un montón de caricaturas... Y hacía... Por ejemplo... No sé si se fijaron... Si les tocó los Tiny Toons... Que de pronto... Habían unos... Unos capítulos... Que tenían un diseño... Un diseño... O una animación... Tenían... Unos capítulos... Tenían cierto tipo de animación... Y otros tenían otro tipo de animación... Y así los diseños... Como que cambiaban de los personajes... Entre caricatura y caricatura... Y como que Warner... Así andaba... Este... Experimentando con distintos estudios... Entonces... Este... Por eso es que se veían así... Diferentes... Ciertos capítulos a otros... Y ya... Warner ya... Para lo que fue Animaniacs... Y Batman... Usó Namás Tokyo... Movie... Shinza... O sea... Como se llaman... Y esos güeyes eran muy buenos... Eran muy buenos... Incluso cuando... Hicieron la nueva de Animaniacs... La de los 2020... Este... Checaron a ver... Cómo iban a hacer el diseño... De los personajes... Y se basaron en la red... TMS... Dijeron... Ah... Esos son los chidos... Este... Porque eran... Buenos esos... Este... Le gustaba la serie de Beetlejuice... Me gustaba el intro... Lo de Tiny Toons... Era bien... Sí... Es que habían unos capítulos... Donde... De pronto estaban bien... Bien tiernos los pinches monos... Y tenían una animación así bien... Pues bien guay... ¿Cómo le dicen? Kawaii... Que le dicen ustedes... Bien kawaii... Así de... Ay... Qué bonitos se ven... Y de pronto habían otros... Donde se venían... Digamos más... Este... Juveniles... O más adultos... Digamos... Los personajes... Entonces como que... Ciertos capítulos... Los animaba a un estudio... Y otros los animaba a otro... Y así andaban... Como que aparentando espagueti... A ver cuál pegaba... Combinar Segei con dibujos animados... Tal vez no eran de lo de la época... Se dice kawaii... Eso dije no... Este... Kawaii desuné... Eh... Veinte pesos del chirumino... Ya vine don... Mándame a chiflar... A mi mouser... Chifla tu mouser chirumino... Tú dijiste no... Dije yo... Ay mamá... Ay... Che porquería... Oiga el panic... Eso fue todo Por eso me gusta Ay mira aquí está ¿Cuál es su New Super Mario? Pues creo que lo que más me gusta es el Wii Este gordito furro Don Pidimneo Neo 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 ¿Cuál es su caricatura favorita? Uy no hay muchas Los gorditos gays Este hizo Pinkie Pie on T Este Don yo llegué Uy se ve sabroso TMS todavía existe Don Kangor Sí sí sé que existen Y produjeron la mejor serie de los Caballeros Sí sí sé que todavía existen Sí que todavía existen No lo que no sé es si todavía maquilen para extranjeros Yo sí no sé Oigan Don ¿Va a jugar otro game recomendado por Milengel Muñoz? Eh no sé Es que es como este Rogue Draft Corea Que también es una maquiladora Es el estudio que le maquila Que a los Simpsons Que a Futurama Que a Creo que hasta Ren y Stimpy Le maquiló Este Ay como me chocan los casos de fantasmas Juegan los DLC La de Brujita Spiderman Eres mi amigo Spiderman Tú puedes luchar Spiderman El hombre de Ará 20 pesos de Jufur 3 Y mi guacho Gracias por 20 pesos Eh Luego Berendis No son 6 Eh Que se siente Que los super amigos 59 años que salieron A mí Esos ya me tocaron Pasados Así Ya habían perdido Su fecha de De frescura O sea Igual que los Picapiedra Este No O sea no me tocaron Cuando estrenaron Entonces A eso me refiero Uy mamá Uy mamá Me caigo Idiota Qué bueno que valió Ah valió No he baneado Nada A nadie Yo quisiera ser disfrutado En una empresa de animación No creo que He leído Este Testimonios De gente Este Cómo le dicen Los japoneses A los extranjeros Este Gaijin He leído Este He leído Testimonios De gaijines Así de que Dicen Ay a mí me gustan Mucho las caricaturas Japonesas Las monas chinas Me voy a ir a vivir A Japón A hacer A vivir mi sueño Dicen que es horrible Que es horrible Que te explotan Al máximo Te Mal pagan Este O sea que no Que no Que no No recomiendan Este Irte a trabajar A un estudio De anime Que es de lo peor Que puedes De lo que puedes Trabajar En Japón Ay idiota ¿Quién es el naco? ¿Quién cree que gane La final de dicha? Ay no sé Vivir en Japón Es bien culero Kira sensei Probablemente Kira sensei No Él no se queja Bueno yo Los videos que he visto De él No se queja Él como que sí Este Si le batalla Digamos Para lo que puede hacer Allá Al tipo de trabajos Que puede hacer Pero en general Le gusta vivir allá O sea Yo nunca he sentido Que Que el wey Se arrepienta De hecho Se casó Con una japonesa Y luego se Divorció Tengo entendido Y luego se volvió A casar Con otra japonesa Con otra japonesa Entonces Este Y te digo Yo los videos Que llegué Es más Una vez Hablé con él Ahora que me acuerdo Una vez Hablé por teléfono Con él Este De las Incluso me acuerdo Que yo le dije Oye pues ¿Por qué no tienes Aguasco Ranch? Uy Inmenso Aquí hay mucha Empresa japonesa Y aquí podrías trabajar Pero no Como que el wey Está viviendo Su sueño O sea Él sí se siente Él sí siente Que está viviendo Su sueño Porque acá en Mexa Te pagan muy bien De hecho Aquí en Aguasco Ranch A los A los traductores De japonés Les pagan Muy bien Les va Muy bien En cuanto a Solario Muy Muy bien Este Una vez En una Vacante Vi la vacante Era traductor De japonés Español Bueno Ella inglés O sea Tenías que saber Los tres idiomas Les pagan Cuarenta mil pesos Al mes Y nomás Es traducir O sea Es este Poder Hacer trabajo De traducción Con japoneses Y con gringos Y con Lo que caiga ¿No? Este Uy Uy Andale Güeyes No mames 28 mil No Cuarenta mil Varos Aquí en Aguascalientes A un traductor De japonés Le pagan eso Este Les pagan muy bien Incluso Si me acuerdo Que le dije Oye Pues aquí Mucha empresa Japones Aquí la harían Muy bien Este Y ya nos habla Español El güey Era sueño De usted Casarse Con una mujer Asiática O de rasgos Asiáticos Pues muy bien Las cosas se dieron Este ¿Qué opina El New Super Mario Bros. Yu? Pues es pan Con lo mismo Del güey Todos los que sabemos Japo Ya la hicimos Nada Pero tienes que saber Bien O sea Tienes que saber Hay unos cinco mil Kanjis Para que Vas a decir Más porque Sabes Konichiwa Pues No Tienes que saberlo Bien Yo me acuerdo Que un Un mono Este Cuando trabajé Yo con los japoneses Había un mexicano Que sabía japonés Y no me acuerdo Que área era El güey Y le dije Ay mira Pues hablas muy bien japonés Bueno O sea Creo yo Que hablas muy bien japonés Y me dice No pues ni crees que tanto Nomás hay como Cinco mil kanjis Y yo ¿Qué? Y Y según él No está hablando Bien japonés O sea Pues ¿Cuántos kanjis son? Para hablar Bien japonés O sea Si tú Te sabes Cien Pues Pues mejor Ay no mamá 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 Es que La gente piensa Que la vida en Japón Es como Ver los nimes Y nada que ver A mí Yo vi un video De unos gringos Que se fueron a vivir en Japón A Japón Y decían Que no es así Así como dices O sea Mucha gente se va Ay que me gustan los juegos Y me gustan las monas chinas Y la chiflada Y se van Y le sufren O sea Que sí Tienen que pasar unos añitos Para que ya más o menos Ya sientan Que ya están en En su hogar ¿No? Que sí le sufren Rafita habla japonés Yo una vez le pregunté Y me dice Que no Que habla cualquier cosa Conoce New Super Mario Bros 2D 3DS Si usted Elementa la madre Al New DS Este dice Quítate que Y te voy Nunca lo he jugado Fíjate Nomás es que ahí Tienen lo de las mentadas Este Monedas Que tienes que juntar Monedas A diamontones Yo tengo un amigo Que piensa Así Que le va a dar Una mosca Una mona china Del chilo Y su vida será fácil No Por ejemplo Hay un mono Que se llama Shojo Shojo Ay no sé Es un japonés Es un japonés Es japonés O sea No es un gringo Que se fue a Japón No es Kira Sensei Que supongo que Es el español No 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 Este es un japonés Japonés Dice El wey Se la pasa quejándose De Japón Madres Este Se la pasa quejándose De Japón Y dice Por ejemplo Este Así Tiene un listado De 5 cosas Que Tienes que hacer Si quieres buscar Trabajo en Japón Una de las 5 cosas O sea Si tú haces tu currículum Y dices Ay lo voy a hacer En Word O en máquina de escribir Bueno en Word Voy a imprimir 10 copias Y voy a ir Pues que te gusta Que a Nintendo Y que a Capcom Y que a Konami Y que no sé qué En cuanto a ven Tu currículum Que está impreso En computadora Lo desechan Así Tus currículums En Japón Tienen que estar Escritos a mano Este Si O sea Es el primer filtro Si no están Escritos a mano Te desechan Este Y son de esas cosas Así Tus pinches tradiciones Así Ya bien viejas ¿No? De que Ay es que Demuestra Que Que sabe que Y el problema De hacerlos a mano Es que te equivocas Ay a pluma No crezcan lápiz El problema De hacerlos a mano Es que te equivocas Y voy otra vez a empezar Cuéntale Estoy cuando se cagó En la cama ¿Qué? Esta Donato ¿Qué piensas De los cartuchos Repro De GBA Del que están hechos De tal modo Que vienen con caja Y una repro De su mano Original Este Bueno La verdad Le entiendo Algo A los openings Saludos Arturo Ahora me dedico A darles clases De japonés básico En línea A niños Y aún así Siento que me falta Mucho Es que te digo Este mono Que yo conocí Decía que Que sabía poco Y tenía 5000 kanjis O sea Es un montón 5000 kanjis Es un montón Que en mi cerebro No me imagino Sabiéndome tanta letra Bueno Y que no son letras Bueno Ideogramas Como le quieran decir Es que en Japón Son bien nacionalistas No es No en mal aspecto Sino Que son muy tradicionales Y por ejemplo También decía este mono Que allá no debes de destacar Si destacas Vales madre O sea Te ven mal O sea Si tú tratas De destacar Ya sea laboralmente O O sea Que tratas Digamos De salirte del molde Este Como que te vuelves Un paria social Que porque Supuestamente Los japoneses Como viven Una isla Donde hay terremotos Hay maremotos Hay Un montón De tragedias Este Tragedias Naturales Dicen que Una persona Que destaca Que se sale del molde No es una persona Confiable O sea Que en este tipo En este tipo De eventos Es mejor Que todos Sean iguales Y porque Todos Jalan parejo Y uno Que quiere destacar Se vuelve Un eslabón Digamos Flojo Un eslabón Este Frágil O sea Se la pasa Que ganó De Japón Y ya son Japones Pero que buen Chismecito Son bien Inmamables Pues no sé O sea Si tú vas Como extranjero Y pides Informes Y te dan Y muy amables Y todo eso Pero Una cosa es Que vayas de turista Y otra cosa es Que vayas Este A vivir Por ejemplo Eso del Gaijin Hanta Bueno no El Gaijin El término Gaijin Se supone Que es Perspectivo O sea Gaijin Le dicen A todos Los extranjeros Que es como Decirle A un Alguien del DF Decirle Chilango Este Según recuerdo Una persona japonesa Al salir de la prepa Debería saberse Mínimo unos Diez mil Kanjis Si sabes más Es signo de Edu Kashi Ah Erudición Ay bueno ya Don Esta semana La NASA Está conmemorando El estudio De los agujeros negros Déjeme explotar No Caguitlo Este Don Si una empresa No gringa O japonesa Hace un juego De peleas Con el escenario De las torres Destruyéndose Que pasaría Se prohíbe el juego Usa O pagas multa Cuando era pequeño Que se Se me ocurrió Pues no pagas multa Ni nada Pero pues Por ejemplo Se han dado casos De Pokemones Y otros juguetes O sea Bueno No sé Seguramente Muchos de ustedes Saben Porque son bien Este Otakus Eh Y si no saben Pues ahorita Se los explico No faltaba más Caballero Ay mamá Este La swastika En los países orientales No tiene el estigma Que tiene aquí O sea La swastika Allá se utiliza Es como un símbolo De buena fortuna O O O también Representa Este Lugares de Pues de rezo Así para Lugares religiosos Digamos Si tú vas a una A una ¿Cómo se llama? Estás en el metro De Japón De pronto ves así En el mapa De las estaciones Que de pronto Tienen swastikas Y lo que están Queriendo decir Con eso Es que hay templos O cosas así ¿No? Ay mamá Este En cambio Pues aquí En el occidente En el oriente En el occidente Perdón La swastika Tiene el estigma De los nazis O sea Los nazis Vinieron a arruinar Ese símbolo Para todos ¿No? Entonces Por ejemplo En Han salido Pokémon Me acuerdo Que hubo una controversia Hace un tiempo De no me acuerdo Que Pokémon Que tenía una Una Un letrero Con una swastika Y que de pronto Alguien importó Ese mono En Estados Unidos Y yo Ay cómo Pinche Pokémon Nazi Que la chiflada Que no sé qué Y la compañía Pokémon Se tuvo que disculpar Diciendo que Que no Que esa decímulo En Japón Era otra Y no es que Ese producto Hubiera salido En Estados Unidos O sea Salía en Japón Y alguien le importó Este Y por qué Le estoy diciendo Las swastikas No me acuerdo Se me olvidó Ah lo En las torres Entonces Lo que En Japón En lo que Aquí es ofensivo No es necesariamente Ofensivo Allá Swastika O Es 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 Yo he oído Los dos términos No sé cuál Es el término Correcto Lo estoy inventando No 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 es cierto No lo estoy inventando Ay Mira Me resonan De mismo Qué chafa Ah no Aquí está Otra cosa Ah no Si me resonan De mismo Chachachacha No te caigas Incluso yo tengo Un juego Japonés Del Famicom Que también salió En Estados Unidos Bueno en América En Japón Se llama Super Chinese En En La versión Gringa No me acuerdo Como se llama El caso es que Entre La iconografía Del juego Hay una Swastika Chiquita Que es la Que representa Digamos El poder Especial Cuando Trajeron Ese juego Acá A América Le cambiaron La swastika Por otra Cosa No me acuerdo Que eso Tanto Decidimos Que hay En el mundo Y el José Canepa Decidió Hablar Con la Verdad La gente Suele relacionar Las Sebastikas Japonesas Con las De los Nazis Porque eran Aliados No más Por eso Pero Si también Si O sea En Japón Es como De lugar De rezo De devoción O de santuario O de cosas Así Yo me acuerdo Yo en mi facebook Tengo algunos japoneses Al Yoshi Hola Yoshi Que nunca vas a ver esto Y a una Chava Que ya no está chava Ya anda Llegando a los sesentos Este Que se fue Así O sea Yo trabajé Con ella Y ya llegó Un momento En que se fastidió Ella y se fue A Japón Y me acuerdo Que lo único Que se hace publicar En su facebook Son pinches fotos De perros Así Ay Siempre pone sus perros Ay mis perros Y mis perros Pero de pronto Publicó una foto Donde sale ella Con sus perros Y en el fondo Se ve Un edificio Con un montón De suásticas Y si La verdad es que si De pronto Cuando lo ves Ay wey ¿Dónde está mona? Y luego ya te acuerdas Te cae el chip De que Ay no Pero es Japón O sea Pues es otra Allá Ese símbolo Es otra cosa Chava de centra Es que cuando yo Trabajaba Cuando estaban Cuando yo la conocí Yo tenía Treinta y Treinta y seis Ella tenía cuarenta y cinco Entonces este Ahorita ya Ella debe tener cincuenta y cinco Y a mí no No está chava Si ya está grande A usted A usted ¿Dónde le rezó? Ah no mami Me censuró Restriño Ah no sé Ay Bécil Usted es un mucoso Es la chinchinchana Ay mira Esta Andele Les va a caer Su pinche Luigi multicolor Cómo ven Eso se nota Trabajera Uy Bécil Y si ya juega Una profesora japonés Que tuve Nos contó Que se vino De Japón Porque ya no Aguantaba la sociedad Cuadra de allá Es que si hay japoneses Que Que se Quieren salir del molde O sea Que les Purga La Toda esa cerrazón Del japonés Promedio Que les purga O sea Que Y batallan Le batallan O sea Conseguir trabajo Y todo eso Le batean muchísimo Porque No O sea La sociedad Quiere que sea Socito Un Hormiguita Este Si Si Les purga Mejor Vámonos Para acá Este Y si Ahí Digo Ahí Japoneses Que no Esta mona Que yo conocí Yo me acuerdo Que se la pasaba Quejándose De los japoneses Pero Esto no se regresó Ahí Miren Los peces Esos Madre Luz 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 Este, ¿ya tiene el PC5 o no? Ay, primero compro una lavadora Antes de comprarme el PC5 ¿Qué pasó, Takataka? Antes era chévere ¿Cómo cree que sé trabajar en Nintendo? ¡Nintendo! ¿Nintendo Japón? Así de ser difícil Sí, la otra vez Este Jim Sterling Comentaba que Nintendo de América Corrió a unas personas Por quererse sindicalizar Y así, ¡Nintendo! En tan buen concepto Que los tenía En varias religiones orientales, entre ellas el hinduismo El budismo y el jainismo La esvástica es un símbolo espiritual Muy antiguo, asociado a la buena suerte A consecuencia, la Segunda Guerra Mundial Y el holocausto en Occidente Es un símbolo fuertemente asociado con el nazismo Pues sí, es lo que dije Y el antisemitismo No obstante, en países como India, Nepal Mongolia, China y Japón La esvástica se carece de esa connotación Es lo que dije Es más, de hecho Hay edificios antiguos en Estados Unidos Que tienen la suástica Porque también en los nativos Los nativos americanos, digamos Este, también usaban ese símbolo Y también era lo mismo Entonces, este, hay unos edificios así Pues, iba a decir coloniales Pero no, antiguos Que están adornados con un montón de suásticas Y de hecho, eso tuvieron que poner un letrero Porque no ha faltado ¡Ay, caramba! Ponen suásticas Así de ¡Atención! A las suásticas Es porque este edificio es viejo Y que sabe que Tiene que dar contexto Para que no se alarme, ¿no? La gente Santa María del Faro Ruega por nosotros ¡Uy! Me regresó otra vez ¿Dónde mismo? Entonces, ¿a dónde tengo que ir? ¿O sea, tengo que buscar la puerta alterna ¿O qué? A ver Trinches Biblias Atención ¡Atención todas! Cuando Xbox compró Activision También Nintendo dijo Que no compra estudios Debido a que no quiere rodearse de gente Que no comparta su filosofía de trabajo ¡Ay! Pero compró este ¿Cómo se llama? Este Retro Estudios Y Retro Estudios es gringo Yo creo que ya ahí fue nomás por No querer dar una explicación O sea, Retro Estudios No creo que tenga una filosofía muy japonesa No creo que Rera en su tiempo la tuviera tampoco O qué Pero definitiva Dere Atención ¿Dónde tengo que meterme? ¿Dónde tengo que meterme, güey? Porque si no, pues, ¿cómo? Ah, este en la azul A ver ¿Qué pasó con Chave, Dios? De pronto en Twitter aparece Un ratito se quedó callado y hubo paz Ay, pues es que estaba buscando La pinche plataforma ¿Dónde me? El tubo que me metió que salir Ay, mira, ahí está Chave Están preguntando por ti Ya ni me pela, don Seguro ya se olvidó de mí No, Chave, justo estábamos preguntando de ti Estamos hablando de ti Subibits El hombre que hace al lugar Y no el lugar al hombre Según ya no suda Mikoso Eso no albur Este Y luego ver en 19.06 En McDonald's ganan más que en el estudio anime, creo Es que sí, sí Son bien mal pagados los estudios japoneses de animación Y los La gente así que se va Ay, este quiero jugar Quiero hacer caricaturas Porque crecí con los cabellos del Zodíaco Se la ven duras de veras Este, Chave, Dios es mi pastor O sea, sí, no, no, no está padre No sé de videojuegos, eso sí no sé La verdad no sé El único así testimonio de un gringo No era un gringo No era un gringo, más bien Era un inglés Era un inglés, creo O era un gringo No me acuerdo Este Que pude leer alguna vez Fue uno de los que Trabajaron en Star Fox En el original Star Fox Y que según eso Hubo un tiempo en que Él y otros dos Se fueron a trabajar a Nintendo Nintendo Company LTD O sea, no Nintendo de América Nintendo Japón Y que Ay, venimos a trabajar en el Star Fox Oye, tenemos un espacio desocupado Ahí en el sótano, ¿verdad? Ah, sí Y los mandó en el pinche sótano Así Y dice que Decía que Que vieron a Miyamoto Varias veces Pero porque el güey Se iba a fumar el sótano Así llegó a pinche Miyamoto Y ¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Bueno, ya me voy Y se iba Sí, este escenario Está bien perrón Yo no sé por qué no pudieron hacer Escenarios así de este tipo O sea, no todos los de Van Gogh También de otro tipo de Aspecto estético, ¿no? O sea, no repetir lo mismo Una y otra vez Retro Studios Básicamente era una nueva Iguana Entertainment Pero con el desastre de administración Nintendo tuvo que comprar el estudio Y reestructurarlo con sus condiciones Y reestructurarlo con sus condiciones De hecho, este Tengo entendido que uno de los De los que eran de retro O sea, de los Más bien de Iguana O sea, de los que se Heredaron de Iguana Que era uno de los De los meros meros Este, el güey se la pasaba Viendo porno Así, o sea Ellos eran retro Estudios Y se la pasaban Viendo porno Ese güey se la pasaba Viendo porno Y por eso lo corrieron Pero era de los jefes O sea, tuvieron que pagarle Este Liquidación bastante Onerosa, ¿no? Dijeron Ya no te creemos, güey Porque somos Nintendo Y no nos gusta que veas porno En horas de oficina Entonces, este ¿Qué es la canción? Ahí, mira, estás ¡Cinco segundos, güey! Tienes cinco segundos ¡Córrele! ¡Tres, dos, uno! Apenas Este Hubiera hecho Lo mismo No mienta Don Cangrejo ¿Qué pasó con los Goonies 2? Ah, no lo he jugado Se la soplo Don Soquete, ¿es verdad que Quién sabe qué? Es verdad que trató de robarse La Mona Lisa, sí Este Pero sí, llegó mi auto Porque, ah, cómo les Mama a los japoneses Fumar Ah, les encanta fumar No sé O sea, ya les Parece que Estás viviendo en México De los ochentas Ten, ten, ten Ten, ten Ten, ten Este, fumes este El Millamota Pero, que falta de educación O sea, los Bueno, no que los manden al sótano O sea, pues Bueno, pues ahí les toca, ¿no? Pero Llegar a fumarles Ahí donde trabajan Que gacho, ¿no? Casi que Ay, pues Nomás nos queda el baño Ahí, ahí Ahí estás trabajando Escrito en el baño, ¿no? Este Cato Clich Don Arturo ¿A usted le gusta el port de Megaman y Bass NGBA? Y también O también lo aborrece Como la mayoría de los fans Nunca he jugado El de Megaman y Bass Del Famicom Del Super Famicom Así que no puedo comparar No tengo punto de comparación Dígame sus top 3 De pinturas así chidas Oiga, don Químico ¿Todavía se acuerda De qué era el pedido de reciclamento? No me acuerdo Qué es la verdad Según yo era un aminoácido Pero estoy seguro Que está mal Que estoy mal 3, 2, 1 Tan, tan Tan, tan, tan Todos pinches estresados Te senta que el anime Y el manga Son medios Para desahogarse Si, no Dicen que no No está chido Trabajar en la industria Y además Les pagan Muy poco Los explotan Al máximo Y como la vida Allá es cara Entonces mucha parte De su sueldo Se va en Trenche Lugar para vivir Lugares para vivir Que son pinchis Que un infonavit Es una mansión Don, qué producto De antaño Que ya no existe Extraña Yo me acuerdo De las galletas Mascaritas Los Yelocos Y las Pepsi Cards No sé Ay, güey Este, no sé La verdad Tenía que ponerme a pensar Por esas cosas Y la cancelación Tardía Star Fox 2 Quién sabe qué Argonaut Se cambió De bando A Playstation En la siguiente Generación Hasta que cerraran Pero este güey Es, ¿cómo se llama? No sé No sé qué Kudbert Fue el que Se fue a trabajar A Japón Y este güey Este Como que Él sí Siguió con una buena Relación con Nintendo Porque Incluso Trabajó En el Star Fox Command Ese que salió Fáil de ese Este Y hasta donde sé El güey Este sí Siguió con una buena Relación con ellos Al grado Que incluso Este En una vuelta Que tuvo Miyamoto Antes de que saliera El Star Fox 2 En el Super NES Mini Este Miyamoto le dijo Ay, espérame güey Y le trajo La versión Gold De Star Fox 2 Entonces Gracias a su testimonio Fue que se supo Que Star Fox 2 Sí se había terminado Porque antes Antes de eso Había una versión Para emular Que era una versión Incompleta Era un prototipo De Star Fox 2 Y Y Nintendo Solo Nintendo Tenía la versión completa Que ya eventualmente lanzó Y Y fue ese Kutbert ¿No? Me he conocido William Kutbert O no sé qué Kutbert Este Shut up already And kiss me Don chingón ¿Qué pasó con la moda De Del Agua alcalina? No sé Sí, sí, sí ¿Y a qué horas juega? No sé C hope Ay, no No, 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 no Mamá Ahí, ya Estás bien Trinche estrella Hay un pinche unicrongo Creo que hasta Kutbert Invitó a Miyamoto a su boda Eso sí, no sé Pero ese güey sí, sí, sí Siguió haciendo cosas para Nintendo Y ya no estaba en Argonaut Ese fue el que contó toda esa historia Del viejo menso Toda la historia del Fue eso que les acabo de contar Miyamoto el fumón Trinche Madre que le Cómo le hacen los de Rare Los de Rare Incluso si ve la historia de Super Metroid Los empleados de Nintendo Dormían en el estudio Y no se bañaban con tal de tener el mejor juego Bien explotados esos tipos Pues de hecho Miyamoto le decía Que era el Mario Time El Crunch Ay güey El Crunch era el Mario Time Es que el detalle de Nintendo Japón O sea Nintendo Company Ni LTD Es que ellos son súper cerrados O sea son súper herméticos O sea si hay escándalos allá Pues no se van a saber nunca por acá Nunca, nunca Este, o sea si hay un Si, si en Nintendo Japón Han ocurrido este Cosas así como en las de Activision Pues aquí nunca se va a saber La verdad O sea si ocurren en Nintendo Of America Pues ahí sí ¿no? Pero Nintendo Japón nunca se va a saber nada Tendría que ser alguien Que así Día el testimonio ¿no? Pues sí tiene razón LTD significa Limited Mister Ya lo sé ¿Qué dije? Company LTD Pues sí Limited Pues sí ya sé O sea O sea Este Limited Ya sé que es Limited Va a irmenso Porque tiene un cuadro del Ya no me acuerdo que me preguntaste Ay wey Qué pedo Altos referencias Si les sabe Es que es la canción de Mr. Bean La canción del inicio de Mr. Bean Y es la letra O sea está en latín Dice Eche homo qui est fava O sea que básicamente significa Ese hombre que es un frijol Que es un frijol Este Y pues alguien dijo ¿Por qué tienes la canción? ¿Qué? El cuadro de leche homo Me acordé Este Ay ya Deja de morirte Digo deja de tocar las trincheconchas Écheme su homo Nintendo Nintendo está Una poca como la del NES Pero actual Ay le va muy bien con el Switch Muy muy bien No creo que se esté quejando La verdad Nintendo Con el Switch Milla La verdad que ni quería Hacer Donkey Kong Country No puedo creer que se sepa La canción de Mr. Bean Ay mejor ya no le sigo Porque hay gente dormida Pero que rico grita Si, si me la sé La trinche canción de Mr. Bean Chan, 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 chan Qué hermosa voz Así que si alguien dice Ay el único El único Compositor que le metía latina A sus canciones Era este No huevo en Matsu No, no es cierto También quien sea Que haya compuesto La canción de Mr. Bean De Meteo Latino No mames Eso último fue más un chillido Que un grito ¿Ya puso? Sí Este, recoge las monedas grandes Que me da ansiedad Sí, con 50 segundos En el reloj ¿Cómo no? Pinche Weird Aljankovic Ahí te va Ahí te voy Papu Ese pinche Mr. Bean Era re gracioso Pese a casi no hablar Todo un genio Este Hola señor Hoy wey ¿Dónde andas? No, pues allá Sí te voy a alcanzar Uy Uy Vamos Un griego Un griego Un griego Ándale wey Se fue sin querer Pero se di Este Ay a ver Espérame Estoy oyendo un papi Por ahí Espérame No cuelguen 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 No, era un vecino Estaría bueno usar esa cortina de corte En una reseña No, era un niño de un vecino Papi, papi Ay, no mames ¿Qué pasó? No, era un niño de los vecinos de enfrente Cada streaming que pasa Sus muebles están más madreados Sí, no, están bien culeros Capaz despertó a alguien con su chillido No, mames Ya se va a sonar Arturito Junior Y ya se escucha los intranes Es que oí que están llamando a papi Y pensé que era aquí Pero no, era un vecino Bueno, el niño de un vecino Que se me hacía raro Pues estoy hasta que tonel, güey Pero pues a lo mejor A mí tiene una pesadilla O algo así ¿Qué? Este papi todo usted Cuá, cuá, cuá Eh, qué buen padre es Acude inmediatamente al llamado Supe que Sí, pues es que pensé que era de aquí Y me hablaban a mí Entonces dije A lo mejor tuve una pesadilla O yo qué sé O algo así Pero no Era otro niño De otra casa Y me valió mal Dije Ah, bueno, es otro escuinclenoso Otro niño no es mi pedo Sí, bien culero Me dan ansiedad Como el Chims Este, falsa alarma No fue otro capítulo De El Ciengrafamiliar Don Amargado ¿Cuál es la canción popular Que más le ha caído En la punta del caracol? Ah, no sé Yo también le digo papi Ay, qué rico Este, Don Conor Mándome un siempre Un siempre Como Culebra Eh Sí, Chims Me dan ansiedad Como el Chims Este, me quedan 15 minutos Para mentarle su Mauser Ah, muy bien Gracias, supongo Supongo Ay, te sabes La canción De Mr. Bean Pero antes Sabes las capas Del modelo Sí Sí Efectivamente Ay, qué estás haciendo Idiota Efectivamente Me hace la canción De Mr. Bean No me hace la capa Del modelo Ay, mira Ay, mira Es un Luigi Hola Capapu Ay, te sabes La canción de Mr. Bean Pero antes Son las capas Del modelo Sí Pues eso dije Se peleó ¿Qué es un contrato? Mándome su bendigo De bendigo Carlos Star Fox ¿A usted le gustan Los ports de GB Del Donkey Kong Country O se le hace Que pudieron ser mejores? A mí sí me gustan De hecho La primera vez Que los jugué Digamos ya oficiales Fue en los del Game Boy Este Y si yo lloro Y le digo Quiero ¡No! No Este gordo local Se pelea consigo mismo Y pierde No mames Se supone que está difícil Ya tiene 20 vidas Aunque no he pasado De 20 Déjame te digo Fuck ¿Y cómo llego Hasta allá arriba? ¿Se puede saber? No sé por qué Brincando ¿O cómo? ¿Cómo llego Hasta allá arriba? El Chimis ¿Cómo llego Hasta allá arriba? ¿Usted qué opina De golpear Los niños con No No, eso no está chido Yo jugué el DK Pero en sí En su versión de GBC Y me gustó más Que la de Super No, así está feita Este Recuerdo que una vez En el 7 Pusieron la serie De Mr. Bean Pero los pocos Diálogos que tenía Decía Mr. Bean Están traducidos Sí, los llegué a ver Traducidos Y guacala No, no me gusta No me gusta traducida Yo de hecho Tengo los DVDs De Mr. Bean Ay, qué raro Ay, mira Así me podía subir Así me podía subir En algún punto Me podía subir Allá, güeyes Dejen de caerme Bueno, pues ahí Ahí estás bien Pinche hongo No, no me gusta En lo que lleva del stream Se ha caído El celular Tres veces Dos a la lavadora Y una al baño Qué suerte Yo tenía Mi primer USB Mi primer memoria USB Me costó como Mil pesos Te hablo de mil pesos Del año 2001 2002 O sea que mil pesos De aquel entonces Valían, ¿no? Como los de ahora, ¿verdad? Este Ay, güey Y era de 650 megas Pero estaba siendo Hecha de un material Así bien rígido O sea, no era Pinche plástico Pedorro O sea, era un material Bastante rígido Uy, se me cayó Infinidad de veces La trinche memoria Incluso La última vez Que se me cayó En algún lugar Fue en En la comida del perro Así Y siempre Y siguió funcionando La única razón Por la que la dejé de usar Fue porque El Este cuadrito De aluminio Que se conecta Al USB Se enchuecó Y ya no se podía conectar Por eso la dejé de usar Pero no porque Dejara de funcionar O sea O sea No porque ya se hubiera dañado Ya no podía grabar Digamos La memoria Pues Ya no podía grabar Información en ella Pues Este Ay, güey Deja los 200 Haciendo boberas Este Este Dejese caer Yo lo ensarto Y tenía una de 32 bits De 32 bits De 32 gigas Sony Se me cayó Así en la calle Sin darme cuenta Saqué el carro Y Le pasé justo encima La trinche memoria Y sí quedó toda guay Y dije No mames Era La única De ese tamaño Que tenía La única De ese tamaño Que tenía Dicen que siga A esta Hora El don Te saluda Pongámoslo a prueba Aquí Este Congélelas Es cierto que Sonic es el anticristo Para usted No Este Pa perro El perro culas Ay, yo No mames Don Manos de lumbre Ay A ver No tengo otra cosa Que me pueda usar Aquí Este Don Bean ¿A ustedes le llegan A amonestar O banear Del universo? No Fíjate que no Me gustaba a mí El universo Porque hacía dibujitos Ah Me mamaba Hacía dibujitos Hacía un montón De dibujitos Incluso me acuerdo Que el chachito Me dijo Ay No mames Está bien padre Que hagas dibujitos O sea No escribía nada Me la pasaba haciendo dibujitos En el 3DS O sea El 3DS Para Para hacer dibujitos Y este Y me chocó Cuando quitan El universo Que ya no podías Este Pues ya No funcionó Y se perdieron Todos mis dibujos Me dio un chorro de coraje Hacía dibujitos Es que A mí me gusta O sea No soy bueno Para dibujar Pero si me das Un diseño Este Si más o menos Te lo hago Te lo Me queda similar O sea Lo puedo copiar Digamos No lo puedo hacer Sin verlo Eso no Pero si lo puedo Este Si lo puedo copiar Este Me sale bastante bien Entonces Es lo que yo hacía En el universo Y si Si me dio coraje Que quitan El pinche universo Ay ya Uy Dejen de salir Y ahora que Ay wey Este Yo le puedo hacer Dibujitos No Cahuitle Les hubiera sacado Capturas a los dibujos Al cabo el universo Se podía ver en PC Si La verdad No se me ocurrió Y de hecho Hace poco Vi que en la wikipedia Decía Ay Y se grabó Un archivo Alguien Grabó Un Un archivo Histórico Del universo Que puedes ver aquí Y yo dije Ah pues voy a poder ver Mis dibujitos No 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 di con Como ver Con La momomosca Nomás que está muy cachetona Esta momomosca Mira Ándale Avientate Este Donato Al perder Sus dibujos Ah Los dibujos De toda Mi vida Págame No Es que si me dejó De coraje Porque si hice Un montón De dibujitos Un montón Es más Hice un Larry Hasta por ahí Había un Larry Vi un video Sobre cómo Nombraron Acá Copalinga En América Y pensé Que debía ser Chingón Escribir Eso En esa época Y hacer Que se te pasara Por los huevos Con el canon Japonés De muchos La mayoría De los Copalinks Tienen nombres De músicos Este Y creo que lo menciono Incluso en una reseña Este Son nombres De Por ejemplo Iggy Pop Este ¿Qué? Iggy ¿Cómo se llama? Iggy Koopa Es de Iggy Pop Este Y Ludwig Von Von Koopa Pues eso es obvio Ludwig Von Beethoven ¿No? Ludwig Van Beethoven O bueno No sé cómo se pronuncia Ay Así no sé Pero no es ignorante Sí Perdón Ayuda Mi Nintendo No se escucha Y por audífonos Se escuchaba Bien despacio Sugerencias Ah no sé Hágale caso A la cruella Cruella débil Cruella débil Hay un sitio Que respalda La mayoría De los mensajes Del Miverse Posiblemente Si ya lo busqué Es que si encontré Que hay un archivo Histórico Del Miverse Que alguien Este Preservó Incluso creo que es el Wayback Machine Pero Este No No encontré No encontré Mis dibujos Y dije Se perdieron Mis dibujitos Mis dibujos Ay me desestresaba Un montón Hacer dibujitos Es que pinche Nintendo O sea Todas las cosas Que hace Son para Nomás temporales Eso me cae Regordo Nintendo Vamos a hacer Una red social Pero nada más Va a durar Como un año O dos Vamos a hacer Pasacartas Pero también Va a durar Como un año O dos O sea Si me cae Gordo Eso Es como Para que Dure No Mínimo Vamos a hacer La consola Virtual Pero no Ya siempre Ya no Este No se perdieron Siempre Estar en su corazón Por eso yo dibujo Su hermosura Fíjate que A lo mejor Estaría bien Buscar una aplicación Para poder hacer Dibujos en Twitter Ahí si Esto es algo Que nos van a perder Bueno Es algo que me cierne El Twitter Así una Una aplicación Que así que Suba Directo al Twitter Pero también No te digo Ahorita ya No tengo tiempo Si estaba chido Había una nota Parodia De que Miyamoto Pasó horas Viendo dibujos De pitos Para hacer un algoritmo Que los Censuren mi verse El que tenía Cuenta de mi verse Era este Shuhei Yoshida El güey de Playstation Y creo que la única Y creo que la única vez Que hizo un dibujito Fue así I love PS O sea Una I Un corazón Y PS Y no se lo censuran Ahí estaba Tenía su Pero él tenía su Cuenta de mi verso Me dijo Su mamá Cuando ¿Qué dijo su mamá Cuando se enteró De que jugó Al doctor Con su Prime ¿Cuál tú? Este Ben 19 06 Un triangulito José Conepa Ay güey Ya un año Te siendo Su perro Explotable Feliz Universo Mi don Mándeme un besote Lo te quiero Mucho José Conepa Este Y ya Este El Donkey Kong 64 Curiosamente Trataron salir En la consola virtual Porque Microsoft Le impidió sacarlo Por un juego Unos juegos de Rare Que estaban ocultos Ahí Si supe eso Si escuché eso De que supuestamente Habían unos jueguitos De ¿Cómo se llamaba El trinche? Incluso está en el Rare Replay Jueguito de un astronauta Que anda Que dispara Pero se me hace Que es un mito Porque al final de cuentos Salió el Donkey Kong 64 Y tiene ese jueguito O sea No lo quitaron Si tu Bajas el ROM Bueno Compras en la consola virtual El Donkey Kong 64 Y haces lo que tienes que hacer Para llegar a ese jueguito Y llegas a ese jueguito Le tocó ver Las carguitas de Mario En Tic ¿Qué le parecen? Mario 2 Me gustaba Mario 3 Estaba bien chida Mario World Nunca la vi Jetpack Ese Ese wey Jetpack Sí O sea Bueno Donkey Kong De arcade Pues es Es decir No hay bronca Y sí Oí ese rumor De que supuestamente No salía Donkey Kong 64 Por el jueguito Ese del Jetpack Porque es un juego De error Y pues Tenían que llegar A algún acuerdo Que yo siempre he dicho Yo estoy seguro De que De que cada que se vende Un Donkey Kong Country En la consola virtual O en el Switch Online Que se juega Yo estoy seguro Que le tienen que dar dinero A Rare Yo no creo que sea gratis O sea Yo creo que Rare A ver si recibe Regalías Por esos juegos Lo creo Que hubo un tiempo En que Descatalogaron Esos juegos De la consola virtual Y como al año Ya los volvieron A catalogar Porque seguramente Tuvieron que Renegociar Las regalías O algo así Con Rare Incluso si se fijan Este En la consola virtual Y en El Switch Online Y no sé qué En la leyenda De Copyright Dice Copyright Nintendo Game by Rare O sea Es algún tipo De negociación Que tuvieron que llegar Están un tiempo Esperando El regreso Del mundo gigante Y la verdad Se sintió bien chafa Creo Yo que la gracia Del mundo gigante Del Mario 3 Era ver los Spice Grandotes Y pues se veían En Cotorros Era lo que decía O sea Aquí hicieron Nomás el modelo Así grandotote Y entonces Se ve más chido Ver los Spice Así gigantes No mientas Don usted dijo En su reseña De Sonic Que esto era El anticristo Porque usted es Un Nintendo Empedernido Entonces Cada vez Cada vez Que te vea Pasar Que juega Un Crash Bandicoot Le pagan regalías A un Autido Yo estoy seguro Que sí Yo estoy seguro Que sí ¿Cuánto? No sé Pero sí Han de pagar Regalías Ah ya nos tenemos Que ir Bueno ya El último Y ya nos vamos ¿Sabe dibujar Chicas francesas? No Este para los Para los que nunca Tuvimos una Wii U 3DS ¿Valió la pena El universo? ¿O nos perdimos? No se perdieron De gran cosa Honestamente Y si puede Mándeme un Soplas Agüitado Porque ando Agüitado Un Soplas No se vaya O me corto Un huevo No No se vaya Ya nomás Este Este nivel No te caigas Idiota Que jajarado Del cuello A la planta Mira nomás Pinche Cuellote Mira 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 El Wii U es genial aún hoy en día Por algo reina con puño de hierro Juegos de Wii U en Switch Como el Zelda o el Karts 8 Ay, a mí lo que me preocupa del Wii U Es que va a llegar un momento que va a dejar funcionar Pues todas las consolas dejan de funcionar De hecho Ya hoy hablé con este Leo Cruz Ale Porque lo que pasa es que En mi 3DS ya hay dos botones Que hacen cosas raras Entonces le hablé para preguntarle Si tenía alguien que me recomendara Y de hecho él sabe reparar Y le dije, oye, y por ejemplo Hoy todo el Wii U no está fallando Pero Este Que dice Si está confirmado que Rare Ha estado cooperando con Nintendo Antes de Banjo en el Smash Piden ayuda a Nintendo Con el código fuente de los juegos de NES Para hacer su emulador el Rare Replay Lo que yo comenté una vez en Twitter Es que se me decía increíble Que Microsoft mejor hicieron un emulador de Nintendo 64 Un emulador más chido de Nintendo 64 Que Nintendo Porque Ya ven que el Switch Online Cuando salió el Nintendo 64 Emulaba re mal a los juegos Bueno, regresando a lo de Chris Leo Cruz Sale y le decía Oye, y si por ejemplo Si se daña el Wii U En algún punto Ahorita no está O sea, está funcionando bien Pero si se daña Lo puedes reparar Y me dice Ah, no, pues ahí se puede cambiar El drive No sé qué Que no sé cuánto Pero pues los Wii U Están bien baratos Le digo No, no Wii Wii U Ah, no Esos no De esos no hay reparaciones Ni refacciones Ni nada Como no fue un éxito No consigues refacciones Del Wii U Del Wii sí Me dice que es un chingo A mí me gusta el Miiverse Si posteas Algo de videojuegos En redes sociales Luego El Wii U Trae muchos efectos de hardware A veces no funcionan Los puertos USB Y se muere fácil El HDMI A mí hasta ahorita Todavía jala El problema es que Ay, el niño El niño Ya lo ha usado mucho Y pues Usó rudo, ¿no? Ponga el Red Replay Banjo Tui A ver si corre igual Mira, yo sé que el Red Replay Este, los juegos de Nintendo 64 Jugaban Se corrían bien Y no Y no es como que los Portearon O sea, es un emulador Alguien De algún lugar Sacaban un emulador De Nintendo 64 Para jugar esos juegos Y que cuando salió hace poco El Nintendo 64 En el Switch Online Expandido O como se llame Que estaba llena De efectos La emulación Entonces yo decía ¿Cómo es posible Que Microsoft Saque un mejor emulador De Nintendo 64 Que Nintendo? La tableta del Wii U También tiene un riff Muy culero Esta todavía sigue funcionando bien Bueno, ya vámonos Ya, ahora sí Vámonos Este, Don Argon Yo a usted Lo amo ya Nos vemos El Sábado Sale Este Ay, ¿qué dijo Su mamá Cuando se enteró Que jugaba Ah, no, eso ya Este, vámonos Ahí nos vemos Sale Bueno, bye Vámonos 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 Gracias.